Una auténtica fuente de inspiración. El próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, se llevará a cabo una nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde se contará con la presencia de nada más y nada menos que la reconocida actriz Meryl Streep, 74 años, quien, indudablemente, será la personalidad que puede llegar a eclipsar a la reina Leticia, 51 años, en un día muy especial. Como es costumbre, en la 43ª edición de los Premios Princesa de Asturias estará presente la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto a la monarca. Durante este evento tan esperado, gracias a la recomendación de Pedro Almodóvar, la actriz estadounidense es la candidata al galardón que distinguirá en la categoría Artes a la leyenda de Broadway. En cada nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias es la reina Leticia quien se lleva todos los aplausos por sus atuendos tan modernos y su forma tan particular que tiene de representar mejor que nadie a la casa real. Sin embargo, en esta nueva edición, será Meryl Streep quien se robe la atención de todos los presentes en el Teatro Campoamor. Tal y como lo anticipó la página oficial del premio al desvelar el motivo por el cual será reconocida. Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, está considerada una de las mejores actrices contemporáneas. Su característica versatilidad en los diferentes papeles que ha interpretado en el cine la han hecho merecedora de múltiples galardones y reconocimientos, detalló el sitio oficial de los premios que tendrá lugar en Oviedo. Si bien para muchos la reina Leticia no cuenta con contrincantes al momento de llamar la atención, lo cierto es que la majestuosa carrera de la actriz deja en un segundo plano a la esposa del rey. Pese a que Meryl Streep es una figura internacional que cuenta con muchos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, lo cierto es que llegar hasta lo más alto de la fama no fue fácil para la ganadora de tres premios Oscar. Ya que en un principio su sueño siempre fue estudiar Derecho, pero al momento de matricularse en la carrera el plazo terminó, obligándola a terminar matriculándose en la Escuela de Teatro de Yale. Pues esta mala jugada del destino le permitió en las décadas siguientes triunfar en Broadway.